Puebla es el primer estado en iniciar con el sistema acusatorio basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a 390 días de que entre en vigor a nivel nacional. Cuando la reforma en el 2008 se implementó, se pensó que estaba muy lejos, y hoy la tenemos a la vuelta de la esquina y realmente tenemos que acelerar el paso, en Puebla y en todas las entidades federativas. Este sistema pretende erradicar la impunidad basada en el respeto de los derechos humanos, tanto de la víctima como del delincuente. Además, los jueces estarán en cada una de las audiencias. Es importante porque se pretende que incida en la disminución de la impunidad dentro del sistema penal mexicano. Quiero comentarles que de acuerdo con el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, se pretende que para el año 2018 el índice de impunidad se reduzca al 1%. Esto es algo que parece difícil de lograr, porque hoy estamos con niveles de impunidad del 93%. El investigador tiene que conocer que aún se debe trabajar en la capacitación de jueces, agentes del Ministerio Público y principalmente peritos, quienes tendrán que desarrollar la teoría del caso y rendir su dictamen de forma oral. Los jueces, para poder darle valor o no a esta prueba, tienen que fundamentarlo científicamente. Y esto es algo importante porque entonces los cuadros de expertos que participen deben conocer de una metodología científica. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio entrará en vigor en junio del 2016. Con imán desde Vicente Velázquez, informó para Pola Noticias, Daniel Caro.